Esto es rapear, es superarse en etapas Yo ni siquiera sé a dónde voy, es volar sin mapa Eso sencillo lo caza, no puede hacer frase Y yo si querés te puedo enseñar cómo se hace Cómo se hace, me está mostrando solamente un código Yo soy el último campeón con los próximos Porque le hago el amor al prójimo Este me habla de quién está, pero no hip-hop Pero estos son solo payasos, solamente se creen tan guasos Pero te aviso, capo, que ha llegado el más guaso, el guasón Payaso, fa, se me fue el flá, pero por acá paga el brazo Esa rima tan mocha, cómo se ocurre Sos el guasón, porque se ríe cuando sufre A ver, competir como rivales es una manera de errarle a las instrumentales Y yo, el feso se ríe cuando sufre Escribiendo y escabeando azufre Así se sufre Cómo sube el día, cómo subiría Con la blanca me cargo el azul Que viaja sin mapa, eso le decía a la gente Me río como siempre Viaja sin mapa, es viajar contra corriente Podés viajar sin mapa, si yo no veo sin oponente ¿Voy sin oponente o no sos tan certero? Yo soy hasta solo un género con lo que genero Él no sabe hacer lo bueno, él no está en mi suelo Grita todo lo que quieras, eso no te hace rapero Drogarse es solamente una experiencia Drogarse es buena, sufre, cada uno sufre a su frecuencia Yo dejate mi dienza, es el referente Tengo un lente de lente Delante de este men que te ve re bien Vos me vas a ver de frente Yo degeneré mi higiene para que mi gente genere el bien Bien de frente men Tú muy malo, te lo tengo que decir Estoy pensando que no le estás pegando al beat Técnicas con el kir y eso va a decir Obvio que sos el guasón, te gustó sufrir Le gustó sufrir, pero la verdad sí que esta city ayude Y si querían técnica Entonces con hoja contra espadachines de kir y la cubre Pero es el local, se la dejamos pasar A mi para ciudad, yo soy un profesional Hay demasiada gente, yo me hago escuchar Jurado, todos juntos A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el equipo de Kiry 760 y HR, guacho